Dice, considera las matrices A igual a alfa 1, 2, 3 y B igual a 2, 0, menos 1, 1. Determina los valores de alfa para los que la matriz A tiene inversa. Determina los valores de alfa para los que A tiene inversa. Por Dios, esto es un insulto. A la inteligencia. Pues cuando eso sea cero, cuando alfa sea 2 tercios, no tiene inversa. Cuando sea distinto de 2 tercios, sí tiene inversa. Y para alfa igual a 1, si A es 1, 1, 2, 3, calcula la inversa de A y resuelve la ecuación matricial A por X igual a B. Esto es una vergüenza. ¿La inversa de A cómo es? ¿Cómo lo hacemos los chulos? Hago primero el determinante. Que es 1. Ahora hago la matriz de adjuntos. De 1 sería 3, de 1 sería 2, de 2 sería 1 y de 3 sería 1. Y le cambio el signo a este y a este. ¿Por qué? Porque si miro los números de fila y columna, aquí la suma es par, se queda igual. Cuando es sin par, se cambia el signo. 2 más 1, 3 menos. Me acuerdo de que es así y ya está. Y luego le hago la traspuesta 3, menos 2, menos 1, 1 y luego la divido entre el determinante. Entonces la inversa de A es 3, menos 1, menos 2, 1. Yo como tengo un trastorno obsesivo compulsivo, lo tengo que comprobar. ¿Vale? Multiplico A por la inversa y me tiene que dar... 3, menos 2, 1, 1, 0, 0, 2, 1. Me tiene que dar eso. Está bien. Y para resolver A por X igual a B, lo que hago es meter A elevado a menos 1 delante de cada miembro. Me queda Y por X que es X. X es la inversa de A que es 3, menos 1, menos 2, 1 por B que es 2, 0, menos 1, 1. Y queda 7, menos 1, menos 5, 1. ¡Pim, pam!